En esta institución que nació de la voluntad de superar la destrucción dejada por una guerra terrible con el diálogo entre las naciones, no es posible callar el peligro que se cierne sobre todos con la exacerbación de conflictos locales, guerras de agresión disfrazadas de intervenciones humanitarias, derrocamiento por la fuerza de gobiernos soberanos, los denominados golpes suaves y la intervención en los asuntos internos de otros estados. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, criticó la política exterior de Estados Unidos en su país y en la región en su discurso en la Asamblea General de la ONU. Díaz-Canel dijo que el gobierno de los Estados Unidos se había dedicado a fabricar artificialmente bajo falsos escenarios de pretensión, detención y hostilidad que no beneficia a nadie. El espacio ultraterrestre y el ciberespacio, así como el empleo encubierto y legal de las tecnologías, la actual administración estadounidense ha proclamado la vigencia de la doctrina Monroe y en un nuevo despliegue de su política imperial en la región, ataca con especial saña a Venezuela. En ese amenazador concepto, queremos reiterar nuestro absoluto respaldo a la revolución bolivariana y chavista, a la unión cívico-militar del pueblo venezolano y a su gobierno legítimo y democrático, conducido por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. A propósito de Venezuela, los presidentes de cinco gobiernos conservadores de América Latina y el primer ministro de Canadá se reunieron en Nueva York y firmaron una queja ante la Corte Penal Internacional pidiéndole que investigue a Maduro por cargos de crímenes de lesa humanidad. Inmediatamente Nicolás Maduro tomó un avión hacia Nueva York. Una crisis humanitaria que utilicen los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina que le pongan la mano a nuestro país, que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo, que demuestran lo desfavorecido que somos los países del sur. La crisis migratoria que hay en América Central, en México, en América Latina, que ha hecho el anuncio de un muro de contención contra nuestro pueblo, un muro de divisiones entre nuestro pueblo. No se quiere hablar y se pretende dar un trato de doble rasero de la situación real de los migrantes latinoamericanos caribeños contenidos, perseguidos en la frontera con México, separadas las familias, secuestrados niños enteros. Maduro no ha asistido a la Asamblea General de la ONU desde el 2015. Maduro no ha asistido a la Asamblea General de la ONU desde el 2015.